Y ya, abren las compuertas, sí, están en carreras Outpark, tratando de irse, resistencia, la domina a la parte de adentro en los primeros 200 metros, resistencia, cuerpo y medio en la delantera, Outpark, para el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, lucha en Gem Valley, afuera, a la parte de adentro, Ride Price, pasan los 7, van a los 600 metros finales y Outpark, ataca a la parte de afuera y pasa a la delantera, pero más afuera, Gem Valley, ataca con mucha fuerza y esta es la que pasa al primer lugar, en los 400 metros finales, Gem Valley un cuerpo al frente, Outpark, reaccionando a la parte de adentro, no se rinde, a unos 3 cuerpos, Ride Price en el tercero, aquí en los 200 metros finales, Gem Valley despega un cuerpo para el segundo, Outpark, aquí en los 100 metros finales, Gem Valley, se despega con dos cuerpos, Gem Valley, aquí, ganando por cuerpo y medio, Ride Price, al final, dominó para el segundo lugar. Gracias. 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 Gracias.